Hilo con las mejores calenturas de relatores del fútbol argentino. Es muy picado, tiene que arrancar con... Ahí, ¿quieren jugar una pared? ¡Pará, que te lo pidieron ellos! ¡Te lo pidieron ellos, Ladrón! ¡Ladrón! 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 Ah, esto es una cosa increíble. Primero que la primera amarilla que le sacaste, ahora ya no era amarilla. ¡Y ahora lo echás, Ladrón! ¡Ladrón! Dale, niño, que aflame, por favor, porque no puedo decir otra cosa que la verdad. Le tiraron una patada voladora, oreja, recién. Ni yo seguir, dejó seguir. Sal a marcar, oreja, pero sal a marcar limpio a la pelota. Todavía no sabemos ni qué cobró. Ni qué carajo cobró. Y mucho menos, vamos a entender. ¿Por qué lo expulsa? Porque le ponen la segunda amarilla, pero la primera no. ¡Se le pega la puta que se paga el pecho! ¡La puta que se paga el volador, Luis! No, 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 no. No, acá vemos, rebota la pelota chica. ¡La puta que te parió, Ladrón! Y le va directamente a la oreja, pero oreja está intentando sacar el volador. ¡En el pecho le pega! ¡En el pecho le pega! ¡En el pecho, fue! ¡En el pecho, saca de... ¡En el pecho le pega a la puta madre que te parió, Ladrón! ¡Ladrón! Trata de retirar el brazo para que la pelota no le pegue. Está haciendo lo que podía llegar a pasar. ¡Le falta pelota en el hombro, en el hombro! ¡En el hombro, en el hombro! ¡Le pega a la puta madre! ¡Le pega a la puta de un hombro! ¡Claramente! ¡Lejos de la mano! ¡Lejos del brazo de Facundo Oreja! ¡En el pecho le pega a la puta! ¡No puede seguir con esto yo! ¡En el solete de Laverni, como en Rafaela! ¡Este solete que se reía de Maldonado, de Sosa, de Alonso, cuando perdíamos 3 a 0! ¡En el Rafaela! ¡No puede seguir! ¡En la reconcha de tu madre, Laverni! ¡Hay un tiro libre para ellos! ¡Regalo de Laverni! ¡En la reconcha de tu madre! Y acá empieza algo magnífico, que es el momento en que nadie se entera que hay un gol de estudiantes ¡Y solo hay puteadas! ¡No echa oreja! ¡No echa oreja la primera amarilla no era! ¡Porque tampoco había sido una mano ni foul ni nada! ¡Le mete una suena amarilla no echa! ¡Me regala un tiro libre en la megaluna! ¡Ahí! ¡No mete que la saca! ¡Que era el rebote! ¡Hijo de mil puta! ¡Hijo de mil puta! ¡Hijo de mil puta! ¡Hijo de mil! ¡No es lo único! ¡No sabés que hay gol! ¡La Turrepública del Paraguay se viene en la unión! ¡Sacá a la casa de la reputa madre! ¡Qué cagazos me dan eso! ¡Ahí la agarró a Herbe! ¡Dale a Herbe! ¡No hagamos más cagadas por el amor de Dios! ¡Che! ¿Qué le vamos a dar nosotros al gol a Unión? ¡Ya está el golo! ¡No lo cobró el árbitro! ¡Tiene que salir Sara! ¡Mirá Sara! ¡Sara! 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 ¡Caraaa! ¡Ay, Dios! Salvo Mendoza, todo gimnasio defendiendo ¡Sáquenla! ¡Cae! El hombre ganó penal y cobró este hijo de puta Cobró penal ¡Cobró penal! ¡Aparilla! ¿Aparilla quién? ¡Cobró penal este hijo de puta! A ver, Leandro, te lo pido, por favor ¡Cobró penal este hijo de puta! ¡Leandro, decime qué fue lo que pasó! Porque no lo vi bien, yo vi caer al de la nula ¡Ahí tenemos la red! ¡Penal que cobre este pedazo de Sorete, eh! No, no, no hay nada, no hay nada, cobra mancha en el área ¡Es increíble! ¡No, no, pero mirá el penal que cobre este hijo de re mil puta! ¡Hasta cuándo lo vas a cagar! ¡Hasta cuándo lo vas a cagar! ¡Bobófri! ¡Bobófri, la putísima madre que te parió! ¡Esto es culpa tuya! ¡Esto es culpa tuya, Bobófri! ¡Es culpa tuya esto! ¡Sorete! Tiene razón cuando se calienta, sin duda Me parece que no hay nada ¡Por eso te pregunto vos! ¡Hasta cuándo nos va a cagar este hijo de mil puta! ¡Hasta cuándo nos va a cagar este Sorete, ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Es un hijo de mil puta, Dalor, no hay nada ¡Aparte! El comentarista que debería como decir Bueno, la verdad, como bajarlo un poco No es un hijo de re mil puta Es un hijo de re mil puta ¡Ladrón! ¡Nos quedaste en el clásico después nos quisiste cagar con Rossin! ¡Y ahora nos cagar con este pelá de mil a la guerra de Navarro! ¡Toma la Lidon y la cucha de tu hermano! ¡Ladrón! ¡Ladrón con un camión puta! ¡Novarro! Ay, amigo Es recontracancelable lo que está diciendo Un camión doblada ¡Ladrón con tal vertical derecho! ¡Tomó! ¡Ladrón, hijo de mil puta! Sáquenla de ahí, sáquenla de ahí, va a correr, lo mato ¡Lo mato! ¡Lo mato, pedazo de hijo de mi puta! ¡Mamión! ¡Mamión! ¡Lo mato! ¡Mamión! No fue para nada ¿Qué cobró? Decime qué cobró porque no sé, lo tenemos acá en el agua No sé qué cobró, terrible Y mirá el tiro libre, se queda Amigo, encima automáticamente cuando Raimundi se desquicia Hace que un tiro libre inofensivo se convierta en gol O sea, sus puteadas le dan un poder a Ladriberni Que lo convierte en un tiro libre en un penal No, no, la calidad del video hace que el audio sea mejor No, yo quiero cerrar un pitojo a la puta madre ¿Por qué me tiene que estar pasando esto, amigo? Mirá vos ahora el circo que hace este Hijo de un millón de puta Todos los putas del país son las madres de la Burni Algo a venir, el centro, mirá que van a ponerlos Sáquenla, sáquenla Sáquenla, viene el centro pasado Sáquenla, Monetti, mirá vos Mirá vos afuera, afuera Tomá a la Burni y la concha de tu hermano La Burni, hijo de un millón de puta Ya ni siquiera es, va a ganar gimnasia Es Tomá a la Burni, hijo de remil ¿Entendés? Le está festejando al árbitro del partido Ya es re personal el tema Va a meter el centro Mora, Navarro Mirá vos nos llevó a Navarro Gol de River Gol de River, mirá La pelotinidad que ha llenado, Navarro No te hagas el caliente No te hagas el caliente Igual nos estaban cagando pelotazos Pegando un baile bárbaro Pero vos se te va a escapar a esa pelota, pelotino Tapaste dos, tres pelotas, te arregles Y te escapa esa pelota ahí Yo me imagino en la semana Diciéndole, Navarro ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Nos das una nota? ¡No! Si podés agarrar la pelota, agárrala River era superior ¡Agárrala, hermano! River era superior, pero no para hacer ese gol Este gol es A ver No, se lo dejó hacer Un 100% culpa de Nicolás Navarro Se le escapa una pelota De cualquier otro arquero de categorías inferiores ¡Gracias las pelotas, Balinio! Mirá vos, mirá si llegan a hacer gol Alexi Martinaria, que era el rebote Era mano, Balinio, la recaicada concha de tu madre Era mano, Balinio, la concha de tu madre, Balinio Balinio, la puta madre que te parió Balinio, hijo de puta ¡Ladrón! 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 Gol de Boca, eh Gol de Boca y la recaicada concha de tu madre Gol de Boca, eh No, 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 el gol de Boca, eh Les quiero decir Después de todo lo que putié Quiero contarle a la gente que está escuchando la radio Tratando de entender que Boca metió un gol Y el ladrón y todo, pero hubo gol de Boca Si sos de gimnasia sabés que ya había gol desde el momento que empiezan las puteadas O no, o sea, o no metió gol, o metió gol Porque las puteadas pueden empezar igual hacia un árbitro Pero siendo hincha de otro club, no podés saber nunca que está sucediendo Ah, este es increíble Este es impresionante Que lindo es volver a abrazarse bajo este sol Bajo aquella lluvia de mi ciudad Que lindo que le queda a las minas, la remera pegada a sus senos Que lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor Y llueve, y llueve y seguimos soñando Y llueve, y llueve y seguimos cantando Fiesta de nuevo Devolviéndole a Córdoba Ese descontrol que es nuestro Esa caravana en la calle En los bares Esos guasos golpeando el pecho Y gritando Aquí estamos nosotros Pobres aquellos que se preguntaban Si estaríamos en este momento Vos sabés Vos sabés que yo siempre estoy Cuando empaca al mirante Amigos, les juro Que me da gracia Y a la vez me da una tristeza por el tipo Pero una tristeza me da Porque digo No puede salirle todo tan mal Nah, pobre tipo Ahí viene, mirá Rosy Mirá Rosy lo que hizo La cabecía Rosy Mirá Rosy donde está Mirá Rosy donde está Mirá Rosy donde está Mirá Rosy donde está Mirá Rosy donde... Amigos, este es otro relato De mirá Rosy donde está Mirá Rosy donde está Y nadie entiende Que ya hay gol de Palmeiras ¿No lo entiendes? Me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender Cómo voy a dejar Lame Y